En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a caminar en la confianza de la fe, que esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús se extendió la mano y lo tocó, diciendo, Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo, No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Qué impresionante este diálogo entre Jesús y el leproso. Con cuánta humildad viene a postrarse ante el Maestro y le suplica, Si quieres, si es tu deseo, por tu infinita misericordia, Purifícame, tú puedes. Si tú quieres, tú puedes. Porque eres el Hijo de Dios. Pidámosle al Señor a aprender de estar leproso, a acercarnos a Jesús con esa humildad, la de postrarnos y manifestarle esa súplica honda. No pidamos frivolidades, no pidamos cosas semuérfluas. Pidámosle aquella enfermedad que va envenenando, como la lepra, la carne, en este caso nuestro corazón. Porque sin duda, si nos acercamos en esa actitud sencilla y de corazón, llena de confianza, el Señor nos dirá, como al leproso, lo quiero, te quiero purificar, quedarás limpio. Pidámosle al Señor en este día viernes, terminando ya prácticamente el mes de junio, pidamos esa gracia, la de confianza, de la fe, la de lo humilde súplica por la intercesión de San Enideo, obispo y mártir, a quien hoy día, por su medio, nos acercamos al Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Enideo les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.